Dile a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy. Candy todavía sentía como flotando en un sueño. Ella no acababa de creer lo que le había sucedido a lo largo del camino que llevaba en México. Cuando abría del río cerca de la arbolea, le habían metido la fuerza en auto. Un hombre que le había tomado, mediante una especie de secuestro, dijo llamarse George, y que era el secretario del abuelo William. Me han ordenado hacerlo para convertirla en hija adoptiva de los Ardley, señorita Candy. Le había ordenado hacerlo para convertirla en la hija adoptiva de los Ardley. Le había dicho con aire compasivo y sin ni siquiera sonreír. Imagino que se asustó, por este modo tan brusco, pero no tenía tiempo que perder. La hija adoptiva de los Ardley. Para comprender bien esas palabras, Candy le había pedido al hombre miles de veces que volviera a explicarle la situación. George llevaba un traje azul oscuro de buen corte y casi parecía un profesor universitario. No tenía pinta de secuestrador, pero aún así, si lo fuera, no había podido conseguir nada de ella. La hija adoptiva de los Ardley. Aún cuando me di cuenta de que decía la verdad, todavía no podía creerlo. Divertidos los muchachos, no se cansaron de escuchar de nuevo la historia del llamado caso del secuestro de Candy. Quizás no lo parezca, pero George es un experto en artes marciales y también un excelente tirador. Fuera de eso, es taciturno e inspira un cierto temor. Seguramente estabas asustada, pero si no hubiera actuado así, le hubiera costado mucho más traerte a casa, explicó Archie. Sentado en el sofá, mientras jugueteaba alegremente haciendo girar unos cojines. Candy se sentía ligera, como si estuviera flotando en el aire. Todo lo que le habían dicho, era que la gran habitación reservada para ella, estaba al lado de la tía Elroy. La habitación más lujosa de toda la mansión. Le parecía tan grande, al menos, como el pequeño hogar de Pony. Esperando por ella, había encontrado una suave alfombra de color burdeos. Pesadillas cortinas del mismo color, muebles de patas arqueados e incluso una cama con docel. Ni siquiera Elisa tenía uno. Pero la cosa más maravillosa de todas, era ver la sonrisa de los tres chicos observando atentamente. Lo que ella estaba viviendo era realidad, había sido realmente adoptada. Ahora, no será obligada a dejar a Anthony y a los otros. Esto habría sido suficiente para ser feliz. Y en su cambio, su nombre ahora se había transformado en Candy White Artlet. Sonaba muy bien. Sin duda, el tío William es increíble. Le bastó solo una carta para silenciar definitivamente a la tía Elroy. Comentó, riendo alegremente a Stirl. Tienes razón. Dicen que tienes un carácter difícil. Pero con nosotros, ha sido indispensable y comprensivo. Archie lanzó un cojín en dirección a su hermano. ¿Quién lo hizo? Hizo lo mismo con Anthony. Y los tres tenían un gran deseo de festejar. Oye Archie, ¿qué tipo de hombre es el tío William? De repente preguntó Candy, poniéndose seria. Traté de preguntarle varias veces al señor George, pero no me dio ninguna respuesta. A decir verdad, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Verdad, Anthony? También Stirl asumió ese punto de expresión pensativa. ¡Exacto! Ninguno lo ha visto antes, Candy. ¿Cómo ninguno? Estupefacta, la muchacha se giró por primera vez hacia Anthony. Todo el tiempo, ella lo había mirado tímidamente con disimulo, llena de vergüenza. El chico le lanzó una mirada torpe y añadió. No he escuchado a nadie en la familia que lo haya conocido, aparte de George. La única que se comunica directamente con él es la tía Elroy. Se dice que es un hombre mayor, excéntrico y cascarrabias. Entiendo, me gustaría conocerlo, al menos una vez, para poder darle las gracias. Parece que es bastante misántropo, ¿sabes? Nosotros no querríamos conocerlo nunca. Interminó de manera jovial Archie estirándose. En cambio, yo no veo la hora de conocerlo. Él me ha salvado. El ser adoptada ha sido siempre mi sueño. Desde cuando estaba en el hogar de Pony, pero nadie me quiso. En el cambio ha cumplido mi deseo. Dijo Candy llena de gratitud, con un brillo en sus ojos. Él solo observarlas hizo aflorar una sonrisa en el rostro de Anthony. El chico estaba inmerso en el dulce por el perfume de la felicidad. Ahora en adelante, yo podré estar con ella para siempre. Podré verlo todos los días. Solo bastaba que se miraran a los ojos para entender que sentían de manera recíproca las mismas emociones. Entonces, aquella tarde, ella le escribió a la señorita Pony y a la hermana Lane, utilizando el papel carta propio de los Ardley. Finalmente, ella había podido decirles algo que era verdad. ¿Quién sabe lo felices que se pondrían cuando se enteraran de la noticia de la adopción? Pero esa mirada terrible que tenía Elisa, recordaba, recostada sobre su cama, tan suave que casi se hundía, Candy pensó sobre la cena que apenas habían consumido, y la expresión de Elisa. Parecía un volcán listo para entrar en erupción. En cualquier momento. Pero ella no era la única disgustada. La señora Ligan, la tía Abuela Elroy, y por supuesto, incluso Neil, la habían ignorado completamente. Y por supuesto, que estaban enojados. Habían conseguido deshacerse de mí. Tengo casi curiosidad por saber qué cosas se inventarán para fastidiarme. El resplandor de la luna se filtraba suavemente a través de la ventana. Dentro de la misma villa en la que ella se encontraba, también estaba Anthony. La sola idea hacía el corazón de Candy más cálido. Querido tío Abuelo William, le estoy de verdad agradecida por todo. Rezó. Rezó porque siempre gocé de salud, y espero que su misantropía mejore lo más pronto. ¿Posible? De modo poder conocerlo. Buenas noches. Después de terminar su plegaria, y envuelta en la felicidad de color de las rosas, Candy cerró sus ojos. Al día siguiente, fue despertada por el canto de los pájaros. Oh no, me he despertado tarde y todavía tengo que limpiar el establo. Se levantó sobresaltada, pero luego se echó a reír. Ya no estaba en el establo de los Ligan. Ya no era necesario levantarse temprano para ocuparse de los caballos, o para trabajar en la cocina. Es cierto, ahora soy Candy White Arley. Realmente no podía creer todavía. Miró alrededor para observarla, aquella habitación espléndidamente decorada, que ahora le pertenecía. Y todo a su completa disposición. El señor William desea que esté cómoda, y que se dedique a sus estudios. Le había dicho George, al día anterior cuando la había acompañado a su nueva habitación. Después como si hubiera cumplido con todas sus obligaciones, se había ido a toda prisa. Candy se levantó y abrió la puerta de su armario. Estaciada se quedó con un momento sin aliento. ¿Cuántos vestidos? Ni siquiera Elisa tiene tantos. Pero, ¿Cuándo los habrán puesto allí? Admiró los vestidos de todos los colores y exactamente de su talla, pero decidió ponerse el más simple y cómodo. Entonces, salió de la habitación. Estaba preocupada por César y Cleopatra. Tenía que ir para decirles que había regresado para cepillarlos, y a pesar que había sido adoptada, quería continuar cuidando a los caballos. Recorriendo el pasillo, y descendiendo por las escaleras cubiertas por una alfombra de color púrpura, aquello fue suficiente para hacerla sentir como una reina. Con pasos ceremoniosos, se dirigió hacia la puerta trasera, más cercana al jardín, y en aquel momento escuchó los sirvientes que hablaban en el pasillo. Yo me hago la idea de llamar señorita a esa muchacha llamada Candy. Oh, yo tampoco. Escuché decir a la señorita Elisa que cuando estaba en la casa de los Ligan les robó cosas. Yo también. Es terrible que una persona de ese tipo haya sido adoptada por los Arley. La señorita Elisa me dijo que esa chica es muy hábil para congraciarse con la gente y que es una gran mentirosa. Debemos tener cuidado. Candy mordió sus labios y tratando de no hacer ningún ruido, pasó de largo. Abrió la puerta sin hacer ruido y salió de Arley libre. Arrastrando por la fragancia a los flores de la brisa matutina, la envolvió como un manto. No he hecho nada malo. Entonces, ella recordó las palabras de la señorita Pony. Si no has hecho nada que te avergüence, anda con la cabeza bien alta. Le había dicho aquella frase cuando había sido acusada de una de las travesuras de Tom. Así es. Si me comporto con honestidad, tarde o temprano todo el mundo va a entender debo convertirme en una verdadera dama para hacer que el tío Abuelo William se sienta orgulloso. Tomando coraje, se encaminó hacia el jardín. De repente vio venir a Ansoni y se detuvo. Con el corazón iluminado de alegría, estaba segura de que se lo encontraría allí. ¿Qué madrugadora eres, Candy? El día de ayer fue pesado para ti. Pensé que estaría durmiendo todavía. La sonrisa del muchacho era radiante. —¿Tú te despertaste temprano también, Ansoni? respondió Candy, entrecerrando sus ojos. —Las rosas se levantan mucho antes que yo, dijo sonriendo. —¿Las rosas? Candy frunció de repente el ceño. Estaba muy feliz de ser parte de la familia Ardley, pero había algo en su mente de lo que no podía liberarse. El macetero de la dulce Candy. Viéndola de repente tan triste, Ansoni se inclinó preocupado para observar su rostro. —¿Qué pasa, Candy? No me digas que Elisa y Neil tienen de nuevo... —No, no, mira, me debo disculpar contigo, dijo Candy tomando un profundo suspiro y alzando la vista. —Se trata de la rosa dulce Candy. —La has dejado en el carromato, ¿verdad? El muchacho sonrió como si supiera todo. —Ansoni, perdóname, me gustaría regresar solo para recuperarla, dijo Candy con aprensión. El joven no pudo estenerse de extender su mano para acariciar sus mejillas. Encendidas, pero se detuvo a medio camino. Apurando el paso, dijo, —Ven conmigo, Candy. Candy la condujo a su rosaleda. Candy lo seguía con pasos cortos, pero rápidos, gritando de alegría. —¡Cuántas dulce Candy! Es una esquina del jardín. A Ansoni había un rosal de dulce Candy. Las flores de color rosa pálido estaban en espléndida floración. —Las que yo te di provienen de esta planta. Estoy feliz de que ellas hayan tomado tu lugar y que tú estés aquí. —¡Gracias, Ansoni! Escuchando las explicaciones del chico, esforzándose en tranquilizarla, Candy casi quería llorar. Conmevida por tanta gentileza, inclinándose, acercó su rostro a muchas de las coloridas abiertas y percibió aquella ahora conocida fragancia. De repente, y repentinamente iluminado por la luz matutina, algo brilló en su pecho. —¿Qué es ese broche que llevas junto a la cruz? Preguntó el chico sorprendido. —¡Oh, esto pertenece al príncipe de la colina! Explicó tomando su precioso broche. —¿Un príncipe? En realidad... Lo llamé así. No sé nada de él, ni siquiera su verdadero nombre. Era un chico maravilloso. La primera vez que te conocí me quedé sin palabras, ¿sabes, Ansoni? Tú eres idéntico a él. Candy no se dio cuenta de que la expresión del chico había cambiado repentinamente. Ella solo quería confiarle el secreto que nunca había contado, ni siquiera a la señorita Pony o a la hermana Leigh. Cuando tenía seis años, un día yo estaba llorando en la colina de Pony y allí fue donde apareció mi príncipe. Llevaba puesto el traje tradicional de Escocia y... Ese es sin duda el emblema de los Ardway, pero es algo diferente al mío. Le interrumpió Ansoni con la voz bañada en amargura. Con sorpresa, Candy lo observó. ¿El emblema de la familia Ardway? ¿Entonces el príncipe es realmente un miembro de vuestra familia? Sí, es posible. Anthony se dio cuenta, se dio la vuelta y sintió como si un gran peso le hubiera caído sobre su corazón. Pensó en el chico que Candy había conocido tantos años atrás y que sin embargo, no había olvidado. Incluso hoy en día, su recuerdo podía hacer cambiar aquel modo su expresión. ¿Quién es ese muchacho que Candy no puede olvidar? ¿Quién es el propietario de ese broche que se parece tanto al mío? ¿Pasa algo malo, Ansoni? Notando su silencio, Candy lo miró ansiosamente, pero Anthony mantuvo su cabeza baja y mirando hacia otro lado. ¡Candy! La primera vez que nos conocimos, me llamaste príncipe. ¿Recuerdas? Y solo porque me parezco a él. ¡Ansoni! Desconcertada, Candy negó vigorosamente con la cabeza la respiración se la aceleró. Ella ya había intuido la conclusión de aquella frase. Te equivocas, Ansoni. Ella no quería absolutamente nada que la entendiera, pero no sabía cómo explicarse. ¡Ansoni! Tú me gustas por lo que eres. Me gustas por ser tú. Me gustas tú, Ansoni. Le había dicho a Candy con todo el aliento bajo la cabeza. ¡Qué vergüenza! Realmente había dicho tal cosa. No pudiendo resistió, se volvió principalmente y precipitadamente reteniendo la respiración y echó a correr. Ansoni se quedó momentáneamente sin habla, pero después exclamó con seguridad. ¡Candy! ¡Tú también me gustas! ¡Me gustas mucho! Vuelto hacia la figura de espaldas que se marchaba por primera vez dijo esas palabras. Habían brotado con impetud de su corazón. Pero la voz de las que había expresado era en realidad apenas perceptible. ¡Espera, Clint! Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story. ¡Gracias!